Eres especial, tienes más amigos que contactos, no buscas caminos recorridos, abres los tuyos. Las altas horas de la noche son sólo una opinión y el futuro una idea. No sólo sueñas, también lo haces. Para ti no existen fronteras. El mundo te pertenece, eres diferente, no como todos. Eres de la generación Banca Joven.